TAPEJARA Es un género extinto de pterosaurios pterodactiloideos, vivió en el Cretácico, hace 108 millones de años. El género de este dinosaurio se divide en tres especies, otras más grandes y otras pequeñas, pero en todos los casos la apariencia es la misma, pues en todos los géneros las especies. Llevaban una cresta en forma de vela que se encontraba en la cabeza, en cuanto a su tamaño podía llegar a medir unos 3, 5 metros de altura y unos 5 metros de largo, su peso podía ser unos 35 kilogramos, su cresta podía llegar a medir hasta un metro y podía presentar diferentes colores, su boca era en forma de pico, el tapejara vivía en la orilla de los lagos o en islas, y probablemente estos fueron unos lentos voladores, ya que no podían recorrer grandes distancias, en cuanto a su alimento podemos decir que su dieta se especializaba básicamente de peces. ¡Suscríbete al canal!